En pocos meses se vivirá un nuevo capítulo de las elecciones municipales y ya se puede notar que la comunidad tiene poco interés en hacer valer su derecho al voto. Una razón para suponer que el voto extranjero podría ser decisivo al momento de definir nuevas autoridades. Sin embargo, nos dejan claro su postura en que las municipales no son de su interés. Estoy todo bien con mis hijos, con lo que estoy los cinco que tengo acá y yo estuviera de acuerdo de elegirle un enteano, sí. Todo extranjero que lleva más de cinco años viviendo en Chile, que cuente con residencia definitiva, sea mayor de 18 años y no haya tenido pena aflictiva, está habilitado para votar. Algo que por el momento los precandidatos no tienen contemplado en sus proyectos electorales. Sí, porque pienso estar un poco más de tiempo acá y claro que sí, me interesa. La gente extranjera apoyaría que ellos también nos den un poco más de atención a la gente extranjera, para hacer documentos, para todo, porque acá venimos hasta a dormir algunas veces para podernos hacernos atender. Por otra parte, el desconocimiento y el poco interés por las elecciones municipales tampoco motivan mucho a la comunidad extranjera. No, no me interesa, porque no me influye en nada. ¿No considera tampoco los proyectos que a lo mejor pudiesen tener los candidatos para los extranjeros, que aquí en la ciudad son bastantes? No, porque igual yo creo que a ellos tampoco les interesaría mi opinión, como nosotros somos extranjeros. Sí, me gustaría participar, pero casi no sé de política. Sí, porque uno cuando el coche viene acá, uno se entretiene al trabajo y tú sabes que uno es extranjera y por eso, por ese motivo. Uno de los puntos que les preocupa a los inmigrantes es que el principal motivo por el que elegirían a las máximas autoridades nacionales es que tienen que ver con los beneficios que podrían otorgarles a ellos, como por ejemplo los de legalización. Que sea, digamos, un buen presidente y que también forme, que haya un proyecto para los bolivianos nosotros que somos extranjeros, digamos, que haya mejor atención a nosotros, porque acá es muy complicado venir a hacernos atender. A mí me gustaría que sea mejor, pero que apoye a toda la gente del país, no solamente extranjero, pero a la gente del país de aquí, de Chile, me gustaría que sea mejor ante acá. Ya llevo como seis meses, siete meses en realidad, llevo esperando una respuesta. Ahora vengo que me dieron prórroga de un mes después de la fecha indicada, ahora vengo nuevamente a ver si tengo algún resultado. Al parecer, no solo la comunidad nacional no quiere formar parte de este proceso eleccionario, sino que tampoco los extranjeros residentes se ven interesados en la elección de las autoridades locales. Y es ahí entonces donde los candidatos deberán poner énfasis en sus programas y motivar a toda la comunidad para que el próximo 23 de octubre se acerquen a las urnas y puedan participar de la elección de los alcaldes.